Buenas, 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 ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Wenacus! ¿Ah, qué pasada? Bueno, escuchen porque no tenemos mucho tiempo, porque se me hace tarde, yo quería ir temprano, pero pasaron cosas. Voy a ser papá. Ah, siempre decía lo mismo. No, mentira. Bueno, les voy a ir mostrando todo lo que vamos a llevar. Miren, les voy a mostrar toda mi mercadería, muchachos. ¿Están preparados? No. Primero principal, de menor a mayor. Y su humilde es media, ¿verdad? Que ahora me las voy a poner cuando nos vamos. Canilleras. Por si me cagan a trompada, aparte yo soy un bruto y salgo re bruto. Canillera, papá. Mirá qué fachera. Tuqui. Guante. Los del Dibu, pero color azul, papá. Los del Dibu, pero color azul. Porque Rosita no tenía mi talle. Los mejores guantes que he tenido en toda mi puta vida, boludo. Tienes cama. Esto si se te acerca alguno se lo clavás ahí de revés. Están re facheros. Pumba. Y ahora, lo más lindo que tengo, que te dio la vida. Mis hermosos botiquinardos de boquita. Mis botiquinardos, papá. Mirá qué fachero. Mirá qué fachero. Hermosos. Hermosos. Bueno, esperen que me voy para arriba. Esperen que me voy para arriba. Así me pongo la ropita. ¿Quieren que vaya directamente con la de arquero posta? ¿Qué es esta? ¿Y los pantalones de arquero negro? Listo. Vamos con esta. Las runas yo no puse las de tanque, muchachos. Voy con Coloso. Así cosa que si tacleo alguno, ceseo alguno, tengo 5 minutos de cese. Ah, pa' qué tanto. No, que no llueve, amigos. Fíjense, el cielo está horrible, boludo. Se llega a llover, literal. Se me quema todo. A ver qué dice. Si se puede mediar a poner la cámara por acá. Pero vamos a ver. No entendí nada de este loco. ¿Qué hace este pico con una cámara? Debe decirlo, arre. Sí, lo peor que dicen. Si me llegan a decir que no puedo terminar, se termina el stream, muchachos. F por ustedes. Yo jugaré el partido, ustedes no lo van a poder ver, arre. No creo que se pongan el ortigue igual los locos. No creo. A ver, miren qué lindo lugar, amigo. Miren qué lindo lugar. Es enorme, guacho. Es enorme. El loco este de acá también no entendí nada. ¿Qué está haciendo este loco? Hablando solo como loco malo, arre. Esperen que traigo el arco. ¿Puedo mover esto? Sí, sí, sí. Concha la madre, qué pesado esto. ¿Quieren que deje la cámara desde ahí atrás, muchachos? ¿O qué dicen? A ver qué onda, si se ve mejor desde acá. La idea de última sería desde acá. Que se vea medio desde acá. ¿Prefieren desde acá de última? ¿Prefieren desde ahí o no se ve una chota el arco? ¿Qué prefieren? Mientras me preparo y pongo todo. Ahí están empezando a llegar todos los bochines. Terrible olor a patas pa. ¿Qué para los lobos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una de las másimas que me pongo. Hoy voy a streamar el juego. ¿Qué? ¿Qué? Streamar el juego. Oh, no. ¡Sí, sí, sí, sí! No lo hagan. ¿Quieres decir hola a las personas? No. ¿No? Ay, me puse las canilleras al revés, ¿no? Y si soy medio Naruto yo. Va a agarrarse, Lu. Va a poner para atrás. Espera que no se caiga. A ver, ahí esta puede jugar, ¿eh? Pero me da todo el sol en la cara... Flaco. Va a jugar el genio del fútbol mundial. Va a jugar. Espera que no le pegue la pelota, boludo. Igual no hay chance que le pegue la bocha ahí. Pero bueno. Oh acá, F. Perdón muchachos, se cayeron. Se cayeron. No se me caigan. Streaming. Streaming. ¿Live streaming? Sí. ¿Ven todas las personas ahí? Ah, están comentando. ¿Cuántos vistas han visto? Hace casi 3.000. ¿Están viendo ahora? ¿Es la misma? Sí. Es de los españoles, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Hola a todos. Hola, señor. Qué grande el dibujito. Que el diegote te acompañe. Amén. Manos en oración. Manos en oración. Manos en oración. Gracias por la dono, lindo. No me pade el hijo de Cristo Santo. Diosito mío, no me hagas quedar en ridículo. Por si las dudas, esta es mi tercera vez jugando al fútbol, muchachos. Después de dos años sin jugar. Así que, paciencia. Bueno, gente, los quiero mucho. Cuídense, no se rían mucho. Los amo, chau. ¡Te vas a matar, perro! ¡Te vas a matar, perro! ¿Como ya? Chau, todos escriban Maradona para que el diegote le dé sus poderes a Neco. ¿Los defensores están escondidos en la jungla? ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! Esa defensa me recuerda a la situación del país Se caen a pedazos Menos mal estas en el arco para sostener la mentira ¿A vía defensa? Deben estar en otro partido diferente ¡Ven! 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 ¿Ah? Post-match interview Ah, hazlo Habla sobre mi defensa Estaba jugando solo Para ser honesto ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Sí ¿Estás jugando? ¿Sí? ¡Campeone! Ganado, perdieron, no, lo comí en el terreno de FIFA, jugué solo Estaba solo de arquero No solo me cogen en el LOL, me cogen también acá, boludo Bueno, al menos que la cámara habla por sí sola Se dieron cuenta que jugué solo, quiero ver los clips, boludo Quiero ver los clips Quiero ver los clips, igual partido Piola Va a estar contra los ingleses La semana que viene No tiene puto sentido ¿Dónde la viste? Que un arquero no puede ir al piso, man Es lo más estúpido que escuché de mi vida Y mirá que he escuchado cosas estúpidas, ah Como mi ex diciendo que mamaba Era muy hija de puta Cuando se acostaba con 20 monos Nah ¿Verdad como los sucios dejaron las botellas a tirar al piso, amigo? Qué croto de mierda Bueno, igual les gustó el estrés, muchachos, dentro de todo ¿Sí? Bueno, es más alegre, boludo La próxima Prometo que los cago más aputeadas Porque ya hoy me calenté, amigo Jugando solo Jugando solo, boludo Me dio una impotencia cuando El arquero empezó a salir del arco Y lo dejaban venir hasta mitad de cancha, boludo ¿Para qué mitad de cancha? Hasta mi arco, boludo ¿Lo dejaban venir? No sé si los guachinos me están esperando ahí en el piso Sí, me están esperando sentado Bueno, bien ¿A ver qué me van a decir? ¿No van a caer a las piñas? Hijos de puta ¿Cuánto quedó el partido? No sé, habremos pedido día 7 No sé, quedamos 3 abajo o quedamos seguro Seguro, seguro, seguro Así que nada Bueno, gente Espero que lo hayan pasado muy lindo el streamcito del día de hoy Los quiero mucho, lindos Y les mando un beso a todos, guacho Corazones ahí antes de que me vaya Corazones para todos Cuídense Un beso enorme Y espero que lo hayan pasado muy bien el streamcito del día de hoy Un beso, guaracos Nos vemos Guaracos Uy, al fin estos pelotudos Nada, los guardé hoy siguen streaming Vamos, gente Besito, cuídense Novo 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 Novo